Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice Paz, a vosotros Y dicho esto les mostró las manos y el costado Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor De nuevo les dijo Paz a vosotros Como me envió el Padre, así también yo os envío Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice Recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados A quienes se los retengáis, les son retenidos Tomás, uno de los doce El apodado Dídimo No estaba con ellos cuando vino Jesús Le dijeron los otros discípulos Hemos visto al Señor Pero Él les respondió Si no veo en sus manos la señal de los clavos Y meto mi dedo en el lugar de los clavos Y meto mi mano en su costado No creeré Pasados ocho días, estaban otra vez dentro de sus discípulos Y Tomás con ellos Estando cerradas las puertas Se presentó Jesús en medio y dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Y acércate a tu mano Y ponla en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Respondió Tomás Mi Señor Y mi Dios Jesús le dice Tomás Porque me has visto Has creído Bienaventurados los que no vieron Pero creyeron Muchos otros signos realizó Jesús En presencia de sus discípulos Que no han sido escritos en este libro Estos se han escrito Para que creáis que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengáis vida en su nombre Palabra del Señor Mis queridos hermanos Felices los que creen sin haber visto ¿Qué significa para nosotros esto? Y esto nos llevará a proclamar hoy Nuestro personal Señor mío Y Dios mío Hoy Jesús sale a nuestro encuentro Y nos ofrece tres cosas Su paz La paz esté con ustedes Esta paz que es fuente de alegría En los discípulos Porque la paz es fruto De la presencia de Jesús Y Jesús hizo que los discípulos Se pongan alegres por su presencia Tenemos la primera cosa Que nos ofrece Jesús Su paz Segundo al Espíritu Santo Reciban al Espíritu Santo Resucitado es aquel Que se deja conducir Por el Espíritu Santo Y recibimos al Espíritu Santo Para la tercera cosa Para una misión Dice Jesús Como el Padre me ha enviado Así también los envío yo Y nosotros somos enviados A ser testigos De Jesús vivo De Jesús resucitado Y por lo tanto Nuestra misión Es ser misericordiosos Como nuestro Padre Celestial Es misericordioso Ser unos pequeños Buenos samaritanos Del sufrimiento Y la necesidad De nuestros hermanos Al escuchar el diálogo Del Señor Jesús Con Tomás Nos preguntamos ¿Qué nos acontece? ¿Qué pasa a veces Con nosotros? Porque tenemos que reconocer Que como Tomás Muchas veces Hemos dicho Si no veo en sus manos La señal de los clavos Y si no meto mi dedo En los agujeros De los clavos No creeré El tener dudas Mis hermanos Es normal Pero no nos quedemos En las dudas Demos siempre El salto De la duda A la fe La duda Debe ser una oportunidad Para crecer En la claridad Y profundidad De nuestra fe La duda Entonces Es para crecer En la verdad Y no para alejarnos De ella Seamos dichosos No porque no tenemos dudas Sino porque creemos Sin haber visto Porque confiamos En Jesús Y nos abandonamos a Él Y esto nos saca de dudas Renovemos hoy En esta Eucaristía Nuestro personal Y confiado Señor mío Y Dios mío Este Señor mío Y Dios mío Que nos hace reconocer Por una parte Nuestra fragilidad Y nuestra terquedad Y nuestra terquedad O dureza de corazón Y por otra parte La alegría De confiar Y de abandonarnos En Dios No porque lo entendemos Todo Sino porque Su amor Es algo Que nos sobrepasa Cada día Pero es un amor Que nos hace dichosos Y nos abandonamos En Él Gracias Señor Queremos ser Disípulos Para construir Una iglesia Misionera Una iglesia Misericordiosa Una iglesia Buena samaritana Una iglesia En la justicia La paz Y el compromiso Con los más alejados Y los necesitados De tu amor Señor Hoy como Santo Tomás Queremos reconocer Nuestras dudas Y nuestra dureza Del corazón Y queremos decirte Desde el fondo De nuestro corazón Señor mío Y Dios mío Hoy con un corazón Arrepentido Pero lleno de alegría Por tu presencia Queremos proclamar La misericordia Del Señor Es eterna Aleluya Gracias Señor